Y como se los mostrábamos antes, aquí uno de los grandes problemas es el transporte público. ¿Qué es lo que van a hacer los candidatos a la alcaldía en esa materia? Hablamos con ellos. No habrá movilidad sostenible si no tenemos sistemas de transporte masivo de alta calidad. Imprescindible, dado que somos una zona muy integrada con Palmira, Jumbo, Candelaria y Jamundí, un tren de cercanías a través de una compañía que adelantemos colectivamente aprovechando el corredor férreo. Y consolidar el Mío. Hacer que el Mío sea eficiente, buscar un sistema de semaforización inteligente para la ciudad y en el mediano plazo, que ya está en el Plan de Desarrollo Nacional, es el tren de cercanía, hacer que los municipios vecinos que hoy son dormitorio de Cali, podamos articularlo en este sistema multimodal. Primero, reparar la malla vial que el 76% de la ciudad de Cali está en pésimo estado. Una autoridad legítima que articule Metro Cali, infraestructura, tránsito y en Cali, porque no pueden estas dependencias andar cada una por su lado, por eso tenemos grandes congestiones en la ciudad. Necesitamos una cultura vial. Necesitamos tener semaforización inteligente, es algo que ya se hizo en Santiago de Chile, en Bogotá funciona, vale menos de los taches, de esos 48 millones de pesos que costaron los taches y se puede hacer en menos de ocho meses. Dos, terminar la circunvalación, una mega obra pendiente de hace 11 años. Es trascendental dejar contratada la primera línea del Metro. Vamos a iniciar la construcción del Metro de Cali, que es un proyecto que ya está en estudios de prefactibilidad avanzada. Adicionalmente, vamos a terminar las obras de la ciudad, las obras inconclusas, como las mega obras que se empezaron hace 12 años y nos las cobraron por adelantado y nunca las terminaron, pero también las otras obras que necesita Cali. ¡Gracias! ¡Gracias!